Este es un espacio de televisión y redes sociales que te trae información útil y de calidad para el mantenimiento, reparación y accesorios para tu vehículo. A partir de este momento, te invitamos a tomar nota de nuestros contenidos que se emiten en televisión abierta, redes sociales y más allá de nuestras fronteras en Costa Rica. Bienvenidos a Zona Automotriz. Zona Automotriz Usted está viendo Zona Automotriz Y con ustedes, nuestro equipo de investigación automotriz. Gracias por acompañarnos cada fin de semana en este programa útil para todos los que tenemos motos y carros. Hoy, a propósito de motos, tendremos a un apasionado del motociclismo. Estaremos hablando con Ángel, el propietario de una Harley. Sí, para aquellos que les encanta esa marca, hoy se las traemos aquí, pero también un Mini Cooper, un vehículo compacto europeo. Pero mientras tanto, nos encontramos aquí en Autoparabrisas Nicaragua. En este sitio, en este preciso instante, están descargando vidrios de todo tipo. Y nos vamos a trasladar con Gina. Adelante, Gina. Así es, Mario. Muchas gracias. Y en compañía de Don Alan de Autoparabrisas Nicaragua, estamos recibiendo el nuevo inventario. ¿Qué le traemos al público? Como pueden apreciar, estamos descargando todo lo que es el rubro automotriz, el vidrio. Y si hay algún amigo televidente que andaba buscando algún vidrio que no lo encontraba, pues ahorita tenemos variedad. Estamos trayendo prácticamente de todo, desde el más viejito hasta el más moderno. Bueno, muy bien. Y el vidrio viene perfectamente protegido por cualquier percance, según estamos viendo ahorita. Sí, claro. Vienen bien protegidos para que no se rayen, no se fracturen. Y en el momento de instalación, verdad, quede nítido. Sin rayones, sin fracturas y el cliente vaya satisfecho. Por supuesto, siempre como parte de la garantía. Muchísimas gracias. Les felicito por esta nueva adquisición de este inventario. ¿Qué les parece si recordamos las escenas de la edición anterior, donde estábamos celebrando el segundo aniversario de nuestro programa? Veamos. Estas son las escenas de nuestra edición anterior. Es un decir que todo comienzo cuesta. Y hace 24 meses, nuestros comunicadores, en coordinación con este canal, creamos un espacio único dirigido al sector automotriz. Nuestros contenidos semanales y el crecimiento en audiencia es en lo que nos hemos convertido. Somos el medio de comunicación especializado de decenas de miles de negocios talleristas, o simplemente aquellos que tenemos un automotor. Somos parte de la economía nacional y parte de la programación de Voz TV. Por ello, fuimos invitados al set principal de Sol a Sol a celebrar con nuestros colegas de Canal 14, donde se nos ha reconocido la importancia de zona automotriz, lo que agradecemos. Pero fundamentalmente a nuestra creciente audiencia en las redes sociales. Prometemos trabajar en coordinación con los que saben de autos y darles un mejor servicio informativo y de calidad. Por ello, este compacto equipo de comunicación se compromete a dar lo mejor cada día. Taller El Taxista Lubricantes Alemanes Likimoli Baterías LTH Repuestos Casapela Y Autoparadizas Nicaragua Somos una plataforma de redes sociales y televisión nacional. Aprovecha nuestra audiencia cautiva. Anuncia sus productos o servicios. Contáctenos. Somos Zona Automotriz. Estamos presentando Zona Automotriz. Y bueno amigos, vamos a comenzar con este programa con información útil y de calidad. Hoy vamos a hablar de la marca Harald Davidson. Es una marca de motocicletas llena que no solamente genera pasión, además del prestigio que tiene de más de 100 años. Nosotros hoy les traemos información de qué es lo que se siente tener una de estas motocicletas, que por cierto son costosas. Pero en tu investigación, ¿qué encontraste? Bueno Mario, aquí podemos apreciar lo que fue el primer diseño de esa motocicleta Harley-Davidson. Que cabe recalcar que fue elaborada en el año 1903. Y hay una pequeña reseña donde dice que el primer motor disponía de una transmisión por correa de cuero. Y desarrollaba una potencia de 3 caballos. Lo que obligaba al conductor a recurrir a sus piernas en las cuestas. Es decir que llevaba trabajo poder conducir este primer modelo de esta motocicleta Harley-Davidson. Bueno, para los amantes de la Harley, a continuación les vamos a mostrar una breve reseña de cómo nació. Porque es el nombre producto de dos socios. Y vamos a continuación a ver esto. Zona automotriz Entre las notas interesantes de hoy hablaremos brevemente de la Harley-Davidson. Una motocicleta que ha mantenido su prestigio en los top 10 de las más bellas motos. Esta belleza fue creada en un simple garaje por dos amigos emprendedores. Arthur Davison y William Harley. En el año 1904. De allí surgió la primera moto. Ya en 1907 tenían su primera fábrica de 18 personas. Constituyendo de forma oficial la empresa Harley-Davidson Motors. Después de varios años, en 1914. Ya habían vendido 16.284 unidades. Por su calidad y diseño. Diez años después, Harley-Davidson era una compañía competitiva. Y con liderazgo en todo Estados Unidos. El crecimiento del negocio surgió cuando el ejército norteamericano. Le solicitó proveer de estas magníficas máquinas. A la infantería de Marina. Por su calidad y altas prestaciones. Después de dos grandes caídas económicas en el entorno de la segunda guerra mundial. La empresa redujo su fabricación. Pero debido a la participación de estas motos. En diversas películas. Cobró mayor notoriedad entre los jóvenes rudos y rebeldes. Después de varios altibajos en los años 80. La marca Harley-Davidson obtuvo un nuevo repunte. Afianzando su marca y logotipo que la habían destacado por más de 60 años. Y los nuevos inversionistas decidieron que su legado era su mayor fortaleza. En la actualidad Harley-Davidson es una marca sinónimo de elegancia. Y su sello clásico es muy cotizado en el mercado. Y los souvenirs con este inconfundible logotipo son muy solicitados. Poseer una Harley-Davidson es un capricho de ricos y famosos. Y claro, todo aquel que tenga el dinero suficiente para tener ese impresionante roncosonido característico de las Harley-Davidson. De verdad, esta marca ha despertado no solamente la curiosidad, sino toda una pasión. Y aunque ustedes no lo crean, en nuestro país existen clubes especializados en esta marca Harley-Davidson. Más adelante vamos a conocer a un apasionado de estas motocicletas. Y a continuación nos vamos a ir con Gina. Quien está con el representante de Leaky Molly en Nicaragua. Ellos son importadores de productos premium para automóviles y también para motocicletas. Y vamos a hablar de este tema. Adelante Gina. Y seguimos con más información acá en Zona Automotriz. Y en este momento queremos felicitar a la marca Leaky Molly. Y es que ustedes estuvieron presentes en un evento del fin de semana pasado. Háblenos al respecto de ese evento. Bueno, Leaky Molly como marca de lubricante en el mercado. A nivel mundial se patrocinan a todos los corredores y ciertos equipos de competencia. En este caso estamos muy metidos de lleno. Y vamos de lleno con estos muchachos que están organizando los eventos en el Puerto Salvador Allende. Patrocinando parte del evento. Sí, es importante destacar cuáles son los beneficios al usar estos tipos de productos. Los beneficios de usar nuestra marca son que los motores se enfrían de una mejor manera. Incrementan la potencia del motor. En el caso del aditivo Speed Shooter es un aditivo que incrementa el caballaje o la potencia de las motos. Es un producto 100% para motos y incrementa hasta en 2 o 3 caballos de fuerza dependiendo de la aplicación correcta del producto. Bueno, nuevamente felicitaciones porque sabemos que la marca se sigue expandiendo. Ahora tienen más puntos de distribución, ¿verdad? Sí, tenemos más puntos habilitados a nivel nacional. Y ya para diciembre vamos a contar con nuevos productos como son lubricantes para cadenas, limpiadores de cadena, aceites para barras 10W, 15W, 5W y otros productitos para embellecimiento de lo que es la parte de automotriz y motocicletas también. Muchas felicidades. Nosotros más adelante nos vamos a trabajar con Mario que se encuentra en compañía de Ángel Morán, un apasionado del motociclismo que a propósito Liqui Moly le va a obsequiar un producto. ¿Y de qué se trata? Vamos a obsequiarle un par de productos para embellecimiento de la Harley, ¿verdad? Estos productos son para embellecimiento de automotriz pero también van dirigidos a lo que es el segmento de motocicletas. Y de paso aprovechar para felicitar a nuestro amigo Ángel Morán que se ha hecho acreedor de nuestros productos para el embellecimiento de su Harley. Y recordarles a todos nuestros amigos harlistas que ya están disponibles estos productos acá en nuestra marca Liqui Moly para que puedan embellecer su motocicleta también. Excelente obsequio. Nosotros vamos a continuar con mucho más acá en Zona Automotriz. Atentos porque más adelante nos vamos a trasladar con Mario y ese invitado especial. Usted está viendo Zona Automotriz. Más adelante en esta misma edición. Es un estilo de vehículo que se adapta más que todo a las preferencias de los europeos. Pero a nosotros nos ha gustado mucho porque tiene una variedad de equipamientos y transmite la seguridad de un vehículo europeo. Así es amigos, aquí me encuentro en la capital de los repuestos en Autopartes Managua. En este sitio usted naturalmente cuando venga diga que viene por Zona Automotriz que lo ha visto en este programa. En este lugar usted encuentra todos los repuestos requeridos para su vehículo y sobre todo los que más circulan en Managua. Nosotros vamos a aprovechar en este momento para darles información de qué es lo que hay y dónde encontrar productos automotrices. Es el alma de Zona Automotriz. Autopartes Managua, una nueva forma de adquirir tus repuestos automotrices, ofreciendo a talleristas y público en general partes de vehículos coreanos y japoneses, con precios que hacen temblar a la competencia. Venga y cerciórese de llevar lo que necesita y nada más. Llámenos, consúltenos y te llevamos el repuesto sin cargo adicional. Somos la capital de los repuestos. Autopartes Managua, es fácil ubicarnos. Taller de Amortiguadores El Taxista. En su nueva ubicación te ofrece servicios completos de reparación y mantenimiento de la dirección y suspensión de tu vehículo. Si oyes un ruidito o una flojedad, es momento de ir a Taller de Amortiguadores El Taxista. Ya te diagnosticamos y te reparamos con un personal y herramientas adecuadas, con precios ni hablar. Para nosotros, tu seguridad es lo primero. Estamos en Facebook como Taller de Amortiguadores El Taxista. En Centros de Servicio LTH, somos expertos en baterías. Te ofrecemos diagnóstico gratis con herramientas especializadas, instalación segura y confiable, verificación final para comprobar que tu batería cuente con el 100% de su vida útil y registro electrónico de tu garantía con validez en todos los centros de servicio autorizados a nivel nacional. Contamos con servicio a domicilio. Solo llámanos y vamos de inmediato desde nuestra sucursal más cercana. LTH, los expertos en baterías. Llegó a Nicaragua la tecnología robótica mecanizada. Grupo Pacheco Soluciones presenta el primer equipo en Centroamérica capaz de fabricar sellos industriales en minutos y a la medida, generando soluciones hidráulicas ecológicas para todo el país. El Grupo Pacheco, acostumbrados a resolver problemas en la industria, ahorrando tiempo y dinero en la fabricación de estas importantes piezas con calidad SKF. Estamos aportando al desarrollo. Grupo Pacheco Soluciones, operando en toda Nicaragua. Taller Padilla Álvarez Laboratorio Diesel y Turbo Cargadores Expertos en diagnóstico y reparación de sistemas de inyección diésel y gasolina. Actualizados con los nuevos software, equipos e información técnica a la par de los avances tecnológicos diésel. En Taller Padilla Álvarez somos especialistas en turbo cargadores para toda aplicación, marca y modelo. Productos y servicios de calidad con garantía inigualable. Encuéntralos en Taller Padilla Álvarez Laboratorio Diesel y Turbo Cargadores. Síguenos en nuestras redes sociales. Likimoli, en los diferentes puestos de aceites y lubricantes del país. Distribuye Multi Autos Taller Guatuso, líder en elaboración de bushing y sistema de inyección. Además, brindamos reparación, instalación y venta de amortiguadores. Contamos con el servicio de enderezado y pintura, alineación y balanceo. Ofrecemos baterías, llantas, lubricantes, para caja y motor. Estamos ubicados de los semáforos del mayoreo, 7 cuadras abajo a mano izquierda. Llámanos al 8756-3413. Somos Soluciones Guatuso. Bienvenido a esta edición de TIP Repuestos Casa Pérez. Los repuestos de Minus Toyotas son los únicos que te garantizan seguridad, confianza y respaldo. Protege la vida de tu familia y tu inversión usando repuestos de Minus Toyotas. Nos vemos en la próxima sesión de TIP Repuestos Casa Pelas. Casa Pelas. Calidad y respaldo insuperable. Llame gratis al 1-800-1212. Los accidentes siempre suceden. Venga con los que saben. Autoparabrisas Nicaragua. Somos expertos en el cambio y venta de vidrios automotrices de todo tipo. Contamos con el espacio personal profesional para brindarle el mejor servicio. Somos importadores directos. Tenemos los mejores precios del mercado y contamos con servicio a domicilio gratis. Aquí encontrará vidrios fabricados con los más altos estándares de calidad. En Autoparabrisas Nicaragua somos transparentemente seguros. Búscanos en Facebook como Autoparabrisas Nicaragua. Miren que belleza la que tengo aquí en mis manos. Es un auto de colección. El Mini Cooper. No es muy común ver este automóvil en las calles de Managua. Por eso nos vamos a trasladar con un invitado que es propietario de uno de estos vehículos. Nos vamos con Mario y vamos a conocer un poco más de las características de este automóvil. Vamos a ver. Qué bonito ese modelo que tenés en tus manos Gina. Efectivamente hoy vamos a hablar de ese vehículo europeo compacto. Estamos hablando del Mini Cooper. Este vehículo compacto que cuenta con la mejor reputación entre los compactos. Por aparentar ser pequeño pero cuenta con un Guinness Record. Ya que en su interior alcanzaron 21 varones. Y luego hicieron otro récord con 28 señoritas inglesas. ¡Wow! Pero es un pequeño que cuando lo tienes te enamoras. Al menos eso nos cuenta Iván. Me gustaba tanto. Primero lo conseguimos de juguete. Y ya después en el año 2014 cuando un amigo vino y nos lo presentó. Entonces ahí fue donde ya lo adquirimos y ahí está pues. ¿Y por qué un Mini Cooper? ¿Qué se siente ser dueño de un vehículo tan icónico? Pues fíjate que es algo muy bonito, algo especial porque es un vehículo que es único. Me encanta eso porque muchas veces vos compras un vehículo este año y el próximo año el diseño cambia. Entonces tu vehículo pasa a ser el modelo viejo y el otro el modelo nuevo. En cambio el Mini Cooper es un vehículo que nunca envejece. Su diseño siempre es el mismo. Se dice que el sistema de sonido que él tiene, los parlantes y todo es el mejor del mundo. Los ingleses han tenido mucho cuidado en esa fabricación porque han procurado los productos de mejor calidad en este vehículo. Así es. Y hay algo muy especial en él. Mario, él tiene sensores para todo. Sí. Cuando vos te montás digamos una mañana y una de las llantas está baja y posiblemente cuando ya vayas a medio camino o estés en el trabajo y salgas del trabajo noche te des cuenta que la llanta está baja. Cuando él ya anda digamos unos cinco puntos menos de lo normal, él te avisa y te dice la llanta delantera izquierda está baja y es necesario revisarla. El que avisa cuando le vas a hacer cambio de aceite, todos los tipos de sensores los tenés en este vehículo. El Mini Cooper es un auto que requiere de un software y entrenamiento que exige el fabricante a diversos talleristas en el mundo. Aquí ese taller es multiautos donde son capaces de lidiar con sus actualizaciones y conversamos con el especialista. Tiene muchísima tecnología lo cual representó para nosotros un reto. Entonces conseguimos la herramienta original y sueteramente esa herramienta también nos sirve para atender los BMW porque Mini Cooper pertenece a partir del año 2000 al mismo grupo. Entonces con la misma herramienta los atendemos, ese equipo nos permite hacer adaptaciones, programaciones en las unidades de control ya sean nuevas o usadas. Las adaptamos, las personalizamos al vehículo, hacemos las llaves para BMW, para Mini Cooper. ¿Llaves electrónicas? Laves electrónicas, las llaves con seguridad son mucho más ágiles y eficientes. ¿Y en cuanto al confort en el interior? Definitivamente, los europeos aquí se llevan el premio. Porque aparentan ser vehículos muy pequeños. Sí, es muy pequeño, es compacto, pero adentro tiene el espacio como cualquier otro vehículo. Lo que aquí decimos es porque así es. Zona Automotriz. Somos parte de la Alianza Informativa para Ticavisión. Transmitiendo desde Nicaragua. Zona Automotriz en sus diversas plataformas para más de 400 mil nicaragüenses. Mantenemos informados a los nicas en Costa Rica. Desde Autoparte Managua, felicitando al equipo de Zona Automotriz. Muy alegre con ellos por su aniversario, ¿verdad? Y pues, gracias a ellos también por el espacio que nos dan a nosotros. Y muchas felicidades para muchos años más. Esta es la nueva temporada de Zona Automotriz. Información útil y de calidad. Zona Automotriz. Información útil y de calidad. Esta marca es una leyenda. La Harley Davidson es una de las motocicletas más deseadas por los apasionados de las dos ruedas. Su diseño robusto, su poderoso motor y elegancia de quienes poseen una Harley es lo que hoy tratamos de comprender con este caballero. Él y sus amigos se denominan Los Forajidos. Forajido, nosotros pues decidimos utilizar ese nombre en memoria de un hermano que falleció. Rodó muchísimo con nosotros. Era un norteamericano. Vino aquí y creamos el club juntos. Estos apasionados bikers. Es una fraternidad cuyos objetivos están bien definidos. Lo hacemos con causa, invitamos a diferentes motociclistas que se van uniendo al gremio. Les decimos cuál es el sentido correcto de andar en la motocicleta, la manera en que se tienen que vestir, cómo se tienen que comportar. Porque esto es un sinnúmero de reglas que también existen dentro del mundo del motociclismo. Verlos compartir es toda una ceremonia. Cada viernes se reúnen aquí y es el momento para compartir con los demás miembros. En este caso nosotros nos reunimos en el bar El Barco, que es nuestra casa club de forajidos MC. Y invito a todos los motociclistas a que participen de nuestras actividades, que generalmente lo hacemos todos los viernes. Nos cuenta Ángel, algo verdaderamente curioso. Cada moto tiene su propia personalidad. Es como un guante que está hecho a la medida. ¿Qué aditamentos tiene esta motocicleta? Bueno, esta motocicleta cuenta con un motor 1.800 centímetros cúbicos, uno de los más grandes que en el año 2012 Harley-Davidson hizo. Tiene luces especiales para la neblina. La moto, todo su sistema es sellado para evitar la corrosión y que el agua dañe los instrumentos electrónicos. Cuenta con filtros de aire especiales, filtros de aceite, chisperos de alta capacidad, cables especiales. Hay modelos para personas que son de baja estatura. Hay modelos para personas delgadas también y para personas un poco más corpulentas. Por ejemplo, esta motocicleta es modelo Road King. Y esta moto pesa 950 libras. Y necesita un ángulo de agarre en el timón con brazos largos para poder manejar muy bien la moto. Partiendo del gusto de cada jarlero, las motos pueden ser absolutamente personalizadas desde Milwaukee, Estados Unidos. Y esta en particular es única. Bueno, porque esta moto, recuerdo cuando yo la mandé a pedir a la fábrica, me pidieron mis especificaciones, mi altura, mi peso, así es. Para dónde iba la motocicleta, también ellos adaptan la motocicleta dependiendo del país que la está comprando. En este caso, la motocicleta venía para Nicaragua y reforzaron el chasis de la moto. El velocímetro es en kilómetro, no en milla. Y la motocicleta viene adaptada para un clima tropicalizado. Por ello, podemos encontrar versiones diferentes dentro de un club, tanto en precios, modelos y especificaciones. Hay Sport, hay Dyna, hay Softel, hay Rooking, hay Touring, hay de todo tipo de motocicletas en el mundo Harley. Y cada uno dentro del club tiene una moto diferente, tiene un modelo distinto de la marca. Y eso nos hace muy, muy característicos a nosotros como club de moto. Sin embargo, dentro de los bellos estilos, hay características que son muy similares. Tiene unas maletas para viaje. Estas maletas tienen una capacidad de 45 libras cada una de ellas, en la cual puedo llevar documentos, puedo llevar comida, ropa, zapatos. Y cuando hacen las donaciones, aquí la llevan también. Cuando hacemos las donaciones, llenamos las maletas de comida para los ancianos, para los niños. Igual tiene un aditamiento especial que es una parrilla. Y en esa parrilla puedo llevar llantas de repuesto, gatas, herramientas y es para cruzar países. Te envían un regalo a nuestros amigos de Liqui Molly, este juego de embellecimiento, para que ahora que vayas a lavar tu moto, le puedas aplicar todas estas aplicaciones europeas para que esta moto quede al 100. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes de Zona Automotriz. Muchísimas gracias a su patrocinador Liqui Molly y sigamos rodando, sigamos compartiendo y utilicemos el casco de seguridad. Es un mensaje que siempre que tengo la oportunidad, se lo mando a todos los motociclistas a nivel nacional e internacional. El casco de seguridad salva vidas. El casco de seguridad nos permite estar preparados para todo. Y de seguro usted se estará preguntando lo mismo que yo. ¿Cómo cuánto vale una Harley? Bueno, hay para todo hermano. Ahorita te puedes encontrar una motocicleta, una Sportster 883 en 4.500, 5.000 dólares. En excelente estado, solo gasolina y deseos de viajar. ¿Y esta? Esta motocicleta ya viene con equipos especiales, lo que es Timón y anda por unos 20.000 dólares. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, me gustaría una de estas y nosotros vamos a continuar con el cierre de Zona Automotriz. Deseamos que usted esté disfrutando y aprovechando al máximo todos los contenidos que le estamos presentando en esta edición. Pero ahora les invito a que vayamos a ver qué hay y dónde encontrar productos y servicios automotrices. Taller de Amortiguadores Taxista. En su nueva ubicación te ofrece servicios completos de reparación y mantenimiento de la dirección y suspensión de tu vehículo. Si oyes un ruidito o una flojedad, es momento de ir a Taller de Amortiguadores Taxista. Ya te diagnosticamos y te reparamos con un personal y herramientas adecuadas. Con precios ni hablar. Para nosotros, tu seguridad es lo primero. Estamos en Facebook como Taller de Amortiguadores Taxista. En Centros de Servicio LTH, somos expertos en baterías. Te ofrecemos diagnóstico gratis con herramientas especializadas, instalación segura y confiable, verificación final para comprobar que tu batería cuente con el 100% de su vida útil y registro electrónico de tu garantía con validez en todos los centros de servicio autorizados a nivel nacional. Contamos con servicio a domicilio. Solo llámanos y vamos de inmediato desde nuestra sucursal más cercana. LTH, los expertos en baterías. Llegó a Nicaragua la tecnología robótica mecanizada. Grupo Pacheco Soluciones presenta el primer equipo en Centroamérica capaz de fabricar sellos industriales en minutos y a la medida, generando soluciones hidráulicas ecológicas para todo el país. El Grupo Pacheco, acostumbrados a resolver problemas en la industria, ahorrando tiempo y dinero en la fabricación de estas importantes piezas con calidad SKF. Estamos aportando al desarrollo. Grupo Pacheco Soluciones, operando en toda Nicaragua. Taller Padilla Álvarez, laboratorio diésel y turbo cargadores. Expertos en diagnóstico y reparación de sistemas de inyección diésel y gasolina. Actualizados con los nuevos software, equipos e información técnica a la par de los avances tecnológicos diésel. En Taller Padilla Álvarez, somos especialistas en turbo cargadores. Para toda aplicación, marca y modelo, productos y servicios de calidad con garantía inigualable. Encuéntralos en Taller Padilla Álvarez, laboratorio diésel y turbo cargadores. Síguenos en nuestras redes sociales. Taller Guatuso, líder en elaboración de bushing y sistema de inyección. Además, brindamos reparación, instalación y venta de amortiguadores. Contamos con el servicio de enderezado y pintura, alineación y balanceo. Ofrecemos baterías, llantas, lubricantes, para caja y motor. Estamos ubicados de los semáforos del mayoreo, 7 cuadras abajo a mano izquierda. Llámanos al 8756-3413. Somos Soluciones Guatuso. Bienvenido a esta edición de Tips Repuestos Casas Pérez. Los repuestos de Minus Toyota son los únicos que te garantizan seguridad, confianza y respaldo. Deje la vida de tu familia y tu inversión usando repuestos de Minus Toyota. Nos vemos en la próxima sesión de Tips Repuestos Casas Pérez. Casapelas. Calidad y respaldo insuperable. Llame gratis al 1-800-1212. Perfecto. Ha sido un placer haber estado con ustedes. ¿Te gustó el programa, Gina? Me encantó. Y si usted no llegó a tiempo para ver esta edición completa, recuerde que la pueden encontrar en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Bueno, nos vemos hasta la próxima edición que tenemos un programa igual o mejor que este. Zona Automotriz inicia su tercera temporada. Les traemos más información útil y de calidad sobre mantenimientos, productos para tu auto, novedades y ofertas. Este es un espacio único que beneficia a nuestra creciente audiencia, donde los expertos y especialistas son los protagonistas. Zona Automotriz, con información útil y de calidad en nuestras redes sociales y el canal del Orgullo Nicaragüense. Sintonizanos este fin de semana a las 6.30 entrada de la noche en Horario Print Time.